Música Mi letra en rosa Mi destino fatal Pero Y talita tú que sabes Quiero que me digas Suave la verdad Olvida Me lo dijo caballero Este amor fue pasajero Y ya nunca volverá Pero Aquí le voy a decir Otro amor en tu camino Muy pronto encontrar Música 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 Quítala Tu que sabes la suerte Quiero que me digas Si es cierto la verdad Si es un día Toma Toma Mi mano temblorosa Mi letra esnurosa Mi destino fatal Pero Aquilo en tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrará 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 Música 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 Sufriendo estoy De compasión Música 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 cualquier tarde no quiero que me veas nunca más devuélveme el amor para faltar devuélveme el cariño que te di tú no eres quien mereces escuchar tú ya no vales nada para mí devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás lo tuyo te lo envío cuando es tarde no quiero que me veas nunca más ay, ay, ay cocha bandita linda eso, eso gracias 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 gracias